Mi nombre es Solman de Jesús Blanchard, maestro. Yo soy de Atanques, soy cancuamo de aquí de Atanques. Soy licenciado en Hinoeducación y Proyecto Social. Ese es mi cargo y el énfasis mío es la etnolingüística. He estudiado bastante la etnolingüística para rescate de la lengua de mi pueblo. Ya yo fui cabildo de aquí de Atanques. Desde el 2000 al 2004 fui autoridad de mi comunidad, aquí en Atanques. Fui cabildo. El cabildo es la autoridad que representa a las comunidades cancuamas. Además de eso también fui secretario general de educación acá en el resguardo cancuamo. En estos momentos mi cargo es asesor pedagógico en lengua cancuama. Y tengo una vinculación con la Secretaría de Educación como maestro, como maestro de escuela. Y trabajé en la primaria, trabajé seis años en la primaria, cinco años en bachillerato. Y después otros cinco, pues bachillerato primaria. Ha ido como intermitentemente. Pues las capacitaciones que se están dando ahora, la formación en el uso de las tecnologías para que no ocasionen daño, por decirlo así, en la naturaleza, la madre naturaleza. Pues me parece bastante interesante porque es una opción, una salida a innovar nosotros en la didáctica. Y una herramienta que nos permite mejorar esa práctica pedagógica. Muy ingenioso pues lo de las computadoras para hacer videos. Para hacer videos, eso es un gancho que atrae mucho al estudiante. Porque se puede emplear, ¿para qué? Para diseñar videos. O sea, yo le apunto mucho, con las lenguas le apunto mucho al video porque tiene el audio. O sea, yo tengo eso claro, tiene el audio, tiene la imagen, tiene el sonido, tiene el movimiento, la palabra, el objeto, tiene todo eso. Por eso me gusta. ¿Y cómo la utilizaría yo, esa tecnología del computador, cómo la utilizaría? Bueno, primero alimentándolo eso con toda la historia que hemos hecho sobre el rescate de la lengua. Porque eso ahorita lo tenemos como que fragmentado. O sea, es un libro que está escrito, pero no es lo mismo que estar ahí. De otra forma lo utilizaría para jugar, porque hay unos programas que son para hacer animación. Con eso se puede utilizar para los diferentes temas que tenemos. Las horas del día, por ejemplo, la naturaleza, los saludos, todo eso. Lo podemos utilizar como jugando, o sea, pintando. Los niños ahí que pinten, que se imaginen una escena y le escriben la frase en lengua cancuama. Y ahí la vamos recuperando, pero más que todo con los videos. Gracias por ver el video.